Nos engañan, o al menos nos han engañado hasta ahora. ¿Por qué? Porque nos quieren enfermos. Y seamos claros, la industria alimentaria, pues tiene un negocio con la industria farmacéutica. Y no les conviene que las personas sean sanas, además de manera gratuita, porque estar sano es mucho más fácil de lo que os podáis imaginar, y además gratis. Pero eso no nos lo cuenta, nos cuentan todo lo contrario, nos cuenta que el ser humano tiene la enfermedad, de que todo es degeneración, de que cuando naces ya, lo único que te queda es decadencia y al hoyo. Pues no es así, no es así. El cuerpo es reciclable, se puede alargar la esperanza de vida de manera natural, y además se puede llegar con muy buena calidad de vida, una calidad de vida excelente. Se puede cumplir 60 años y tener 40, y aparentar 40, incluso menos. ¿Y eso cómo se hace? Pues escuchad bien, prestad especial atención al programa de hoy, que hemos titulado Hackea tu cuerpo, Hackea tu mente. Un evento especial en Alex Comunica. Empezamos ahora, y hasta que acabemos, 10, 11 de la noche, da igual. Por aquí lo importante es que te quede muy claro todo lo que vas a hacer a partir de hoy, porque lo vas a hacer, todo lo que vas a hacer a partir de hoy, para estar cada vez más sano, más fuerte y también más feliz. Porque es importantísimo. Si tienes salud, lo tienes todo. Tienes dinero, sin salud no hay dinero. Vitalidad tiene que ver con prosperidad. Sabéis de lo que hablo. Para eso nos van a acompañar una serie de invitados de calibre internacional, lo voy a decir, que van a venir hoy, van a pasar por el plató de Alex Comunica. Por eso yo te invito, vente ya de público en vivo, si quieres vivirlo aquí con nosotros, en la calle Valencia, 497. O si no, pues también nos puede seguir aquí a través de YouTube y todas las plataformas de Alex Comunica. Ahora mismo nos acompaña, aquí en el plató de Alex Comunica, Alex Jiménez, el exconferenciante y experto en nutrición, entrenamiento y salud 3.0. Él lo conocimos en uno de nuestros viajes por toda España, en Alex Comunica, en ruta en Valencia. Nos encantó su mensaje, nos gustó mucho las recomendaciones. Nos descubrió cosas que ni siquiera sabíamos nosotros sobre nuestra salud, sobre cómo podemos estar cada vez más sanos y más fuertes. Y por eso hemos decidido romper con él el programa, abrir el programa con él. Alex, bienvenido. Muy buenos días. Vaya, encantado de estar aquí. Y bueno, estoy emocionado porque vamos a contar hoy cosas muy interesantes que la gente necesita saber porque, como tú bien has dicho, estamos en un momento de nuestra historia que nos tienen demasiado engañados. en muchas áreas, en muchas cosas, que evidentemente yo no voy a tocar, aunque ya otros de los invitados que vienen después van a tocar, pero a mí lo que más me llama la atención es cómo las personas son capaces de estar cada vez peor, cada vez más enfermas, y siguen haciendo exactamente lo mismo, que les dicen que les va a ayudar, pero nunca mejoran. Siguen estando cada vez peor y eso no cambia y ellos no cambian lo que hacen. Entonces es como un anclaje mental que tienen con esa desinformación que les han dicho que les puede ayudar. Porque al fin y al cabo, los hábitos saludables que todo el mundo hace, ¿por qué los hace? Pues la explicación, cuando a alguien le preguntas por qué lo hace, dice, hombre, porque se ha hecho toda la vida, porque lo dicen los expertos. ¿Qué expertos? ¿Qué expertos? Ah, no sé. Pues los expertos. Y te lo dicen así, ¿sabes? Como con los expertos, como diciendo, con esto ya tengo la razón. O lo ha dicho la televisión, o lo ha dicho un médico en la televisión, o lo dicen las revistas. Entonces, claro, cuando tú escuchas las fuentes, de dónde provienen la creación de su verdad, dices, vamos a ver una cosa, tus fuentes no tienen nada de profesionales. Es la televisión, son las revistas, son los artículos de blog o lo que dice un influencer. Eso no tiene ninguna evidencia. Y en gran parte para eso estoy hoy aquí, para hackear y destrozar esas creencias que la gente tiene de las cosas que les ayudan o de las cosas que creen que son saludables y se van a dar cuenta no solamente que la mayoría de las cosas que están haciendo les están dañando, sino que esas cosas que están haciendo y que creían que eran saludables resulta que les están enfermando. Y la gran mayoría de las cosas que les curarían son las cosas que les dicen que son muy malas para la salud y que hay que tener muchísimo cuidado. Aquí podemos hablar, por ejemplo, Alex, de la famosa pirámide, la pirámide de la salud que en su día se fue con la OMS allá por el año 92, que ya se está reescribiendo, se está redibujando porque ya nos decían en aquella pirámide que la base era el cereal. Cuando se ha demostrado que el cereal es la amenaza a batir, es el enemigo a batir realmente, la manía de más carbohidratos e incluso demonizar las grasas. Cuando las grasas de calidad alargan la vida, no te engordan, en cambio el cereal sí que te engorda. Y estas cosas ahora ya se están conociendo, se están explicando, pero llevamos mucho tiempo, décadas, creyendo lo otro. De ahí que se hayan disparado las diabetes en el mundo entero, se hayan disparado enfermedades autoinmunas, incluso degenerativas, como por ejemplo Alzheimer. Cada vez está demostrado que el Alzheimer, una de las causas principales es la alimentación, los hábitos de vida, pero sobre todo la alimentación. Ojo a aquellos que coméis tanto cereal, tantos carbohidratos, tanto azúcar. El otro día un amigo mío que es vegetariano me decía, no, si yo he dejado el azúcar, digo, sí, pero te estás comiendo una barra de pan tú solo. Digo, eso es azúcar. Digo, no, es que es pan integral. Peor me lo pones, el pan integral tiene más índice glucémico que el propio azúcar. Hablaremos de eso también. Claro, es que nos han engañado mucho. Sí, 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 nos han metido un tipo de marketing que yo soy experto en marketing, me encanta el marketing y yo cuando lo veo yo les hago la ola como generadores de engaño marketiniano. Son muy buenos. Digo, joder, qué buenos son, qué bien han engañado. Si es que si yo no tuviera los conocimientos que tengo, es que yo me lo creería, iría corriendo a comprar pan integral. Me protegería de las grasas saturadas, comería grasas vegetales que son mejores que las animales. O sea, les haría caso porque lo hacen muy bien. El gran problema es que sus fuentes son periódicos, artículos, todo esto que hemos dicho que no tiene ninguna validez científica. La única validez que tiene es que llega a mucha gente y te lo pintan con frases, con palabras, con colores muy bonitos y a nivel de neuromarketing te lo venden muy bien y te lo meten en el subconsciente. Pero yo sí os pido que hoy, para lo que os vamos a hablar todos los invitados, pero haciendo hincapié en la parte que os voy a hablar yo, necesito que prestéis mucha atención y necesito que tengáis la mente muy abierta y que toméis notas. Aunque luego lo vais a poder ver repetido, pero necesito que toméis muchas notas porque los puntos que voy a tocar hoy son de extrema importancia porque es muy, repito, muy fácil tener una salud increíble. las cosas que hay que hacer son muy fáciles, lo más difícil es salirse del sistema, dejar de creer en todas las basuras que te han metido, que te han dicho y que llevas tanto tiempo creyendo. Y todo de lo que os voy a hablar hoy es evidencia científica a uno. Eso significa que hay diferentes tipos de evidencia científica. La evidencia científica más alta que existe en este nuestro planeta, en la comunidad científica, es la evidencia científica a uno. Todo lo que os voy a decir es evidencia científica y médica a uno. Por lo tanto, esto no es opinable, no es ¡ay, pues yo no estoy de acuerdo! A ver, si no eres quien ha hecho el estudio no podemos no estar de acuerdo, no puedo ni no estar de acuerdo yo. Esto es así, solo tenemos que aplicarlo. Evidentemente, esto que os voy a hablar hoy no lo vais a ver en televisión, no lo vais a ver en revistas, no lo vais a ver en absolutamente ningún sitio. Pero os aseguro que esto puede cambiar totalmente vuestra salud y la de vuestras familias. Hasta el punto, además, Álex, que se puede transformar un cuerpo, se puede transformar en 30 días, en un mes, solo cambiando hábitos. Fijaros, cuando las personas muchas veces dicen ¡eso no se puede, es imposible! A ver, lo primero que hago evidentemente es decir, bueno, pues mira, te voy a enseñar todas las fotos de antes y después de mis clientes y mis clientas y vídeos con sus testimonios. Claro, cuando lo ven dicen ¡hala! ¡ostras! Pues sí que se puede, pero eso es muy difícil, eso es casi imposible. Vamos a ver, si tú te tiras 30 días sin moverte del sofá, inflándote de medicamentos, con cortisona, con todas las cosas que te hacen estar peor, inflándote a comer comida basura, a que tu cuerpo se transforma, a que eres capaz de engordar 10, 12, 15, 20 kilos en un mes si haces todo, no una o dos, no, todas las cosas que te hacen engordar y estar mal y enfermarte metabólicamente, si haces todo eso junto en un mes puedes engordar una barbaridad y puedes transformar tu cuerpo al revés, a peor. Bueno, pues si haces todas las cosas que debes hacer, todas las cosas que mejoran tu cuerpo y por supuesto dejas de hacer las que lo empeoran, entonces la transformación es increíble. El gran hándicap, la barrera, el muro a saltar es que tienes que aprender todo lo que estás haciendo que es malo para ti y que tú piensas que es bueno para ti, ese es el verdadero problema y después comenzar e implantar de golpe todas las cosas que son buenas para ti, bueno, de golpe o poco a poco, ya cada uno a la velocidad que quiere, pero hay esos puntos claves, aprender qué es lo que te está dañando y eliminarlo de tu vida y aprender qué es lo que te hace bien e implementarlo. ¿Qué es lo que nos daña? Alex, por ejemplo, el cereal. Yo con ningún cereal realmente que no te daña, habrá mejores, peores, el trigo sarraceno es mejor que el trigo que todos conocemos, pero aún así también sube el índice glucémico. Mira, hay varios puntos que no se me pueden olvidar hoy que me los he traído, lo voy a intentar resumir lo máximo posible porque tampoco quiero estar hasta la día de la noche yo solo, podría, ¿no sabes? Podría. Pero hay varios puntos muy importantes, mira, ya que has tocado, por ejemplo, el tema de los cereales, el tema del índice glucémico, etcétera, para quien no está versado un poquito en nutrición, os explico rápidamente. Comer cereales es exactamente igual, bueno, es bastante peor, pero bueno, sería igual que comer azúcar a nivel de azúcar sanguínea. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no entiende lo que tú estás comiendo a nivel de cereal o azúcar, tu cuerpo sabe que tú le estás dando un nutriente y él lo va a descomponer en otro nutriente. Entonces, cuando tú comes azúcar normal, ese azúcar tú la comes y tu cuerpo directamente la transforma, la pasa a la sangre y es glucosa en sangre. Por tu sangre no va literalmente azúcar, va glucosa, que es ese azúcar transformada. Cuando tú comes cereales, tu cuerpo, esos cereales que también son un carbohidrato, es como si dijéramos, el azúcar se degrada muy rápidamente en glucosa y los cereales tardan un poquito más en degradarse, como un paso metabólico más. Bien, cuando tú comes el cereal, tu cuerpo hace así, pum, 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 ya lo ha transformado en azúcar, en glucosa. Y esa glucosa pasa a tu sangre, ese azúcar sanguíneo. Entonces, los cereales elevan muchísimo tu nivel de azúcar en sangre, muchísimo. Pero el problema, por lo que son aún peor que el azúcar, es porque los cereales, que nos han dicho que son tan buenos y que tomáis en tantísima cantidad, porque no hay que tomarse solo un tazón de avena o un plato de trigo para comer cereales, los cereales son el pan, son los cereales de desayuno, son las tostadas, son cualquier bollería, cualquier cosa que esté hecho de harina, son cereales. Y ahora peor, porque a esas harinas de cereales les están metiendo, aprobado por el gobierno, harina de insectos, que luego hablaremos de la harina de insectos, que es lo que nos produce. Pero estos cereales contienen cantidades extremadamente altas de lectinas. Las lectinas son unos elementos que se denominan antinutrientes. Estos antinutrientes lo que hacen es varias cosas malas en nuestro organismo, de hecho muy malas, pero una de ellas de las peores, es que evita que absorbamos ciertos nutrientes de nuestro cuerpo, como por ejemplo vitaminas y minerales. Y eso es algo súper, súper importante, porque nuestro cuerpo funciona enteramente con vitaminas y minerales. Si tu cuerpo no tiene eso, es imposible que genere ningún tipo de reacción. No puede regenerar tu salud, no puede regenerar tus órganos, no puede regenerar tus ojos, tu piel, no puede curar las enfermedades que se te van generando durante el día. Durante el día tu cuerpo, el cuerpo de todos los humanos, está generando un mínimo de 10.000 procesos precancerosos cada día y cada día los cura y no hay ningún problema. Pero claro, los cura si tiene las vitaminas necesarias, si tiene los elementos necesarios, si tú tienes un montón de obreros en una casa y pides que te regeneren una pared que se te está rompiendo, te lo van a hacer si tú les das ladrillos, agua, cemento, les das los materiales que necesita. Tu cuerpo es igual, necesita esas vitaminas. Si esos antinutrientes hacen que no puedas absorber las vitaminas, incluso tomándote supervitamínicos y comida ecológica y todo lo que tú quieras, no las vas a poder absorber. De hecho, hay un experimento superinteresante en el que se come 100 gramos de ostras, las ostras son el alimento por antonomasia con contenido en zinc, el más alto que existe. Vale, si tú las comes solas, de hecho, hay una gráfica muy buena en la que se ve como cuando tú comes 100 gramos de ostras, el zinc, la absorción de zinc a los 20 minutos hace esto y sube hasta aquí. Esta es la absorción de zinc. Vale, y volvemos al punto inicial. Absorción de zinc cuando las comes solas. Cuando las comes junto con una legumbre, la absorción de zinc hace esto. absorbes un 80% menos zinc solo por comerlo junto con una ración pequeñita de legumbres que también tienen muchas lectinas. Pero cuando el consumo de ostras lo haces simultáneamente con granos, o sea, con cereal, entonces la absorción es nula. Has tomado el alimento más rico del mundo en zinc y no has absorbido prácticamente nada. que de aquí es una recomendación cuando comáis pescado o marisco comerlo solo. No lo comáis ni con verduras solo. Ni con verduras tampoco. No. ¿Por qué? Si tú comes marisco y pescado todos los días, bueno, lo puedes comer con verduras. Pero, como normalmente la gente come marisco una vez a la semana o ninguna, o una vez al mes, o comen pescado una vez a la semana o dos, se come menos. Pero el pescado y el marisco tienen cantidades altísimas de nutrientes que solo les das los pocos días que los comes. ¿Vale? Para evitar las lectinas que están en los cereales y que también están en las verduras, aunque en menos cantidad, pero están, aparte que las verduras tienen pesticidas, tienen una serie de elementos que son también disruptores endocrinos y van a hacer que absorbamos mucho menos los nutrientes. Entonces, cuando tú comas marisco y pescado, cómelo solo. Y céntrate, concéntrate, disfrútalo y absórbelo todo. Y ya cuando comas otros alimentos que comes a diario, pero eso como es un platito como especial, oye, cómelo absolutamente solo, que va a estar riquísimo y lo vas a absorber todo que falta te hace. Porque hoy en día el 99% de la población tiene niveles catastróficos de vitaminas. O sea, están vivos de milagro. Porque el cuerpo tiene una serie de procedimientos en los que es capaz de llevar las vitaminas pocas que tengas a los sitios adecuados para que no te caigas muerto. De ahí es de donde viene otra de las grandes mentiras que nos han colado siempre y son las CDR, las cantidades diarias recomendadas de vitaminas, minerales. Esa es otra, ¿eh? Ese es un tema muy importante. Vamos a ver. Las CDRs, siempre cuando tú miras un listado o cuando coges un vitamínico, el vitamínico, por ejemplo, te pone, mira, vitamina C, CDR de la vitamina C, 70, 80, máximo 100 miligramos de vitamina C. CDR significa cantidad diaria recomendada. Entonces tú dices, ah, vale, CDR es la cantidad diaria recomendada. Entonces con esta capsulita ya tengo el CDR, me pone, que estoy cumpliendo el 100%. O calculo y digo, vale, pues mira, con dos naranjas ya tengo el CDR de vitamina C. Y ya te quedas tranquilo. Bien. Lo que no te cuentan es que CDR no significa cantidad diaria recomendada. Significa cantidad diaria recomendada para no morir por una enfermedad carencial de este nutriente. Ah, entiendo. ¿Vale? No te han mentido, es cierto. Pero significa eso. Pero está abreviada. Abreviamos con cantidad diaria recomendada. Ya, pero acuérdate de para no morir por una enfermedad carencial de este nutriente. Con lo cual se puede tomar, ingerir mucho más de lo que dice. ¿Qué es lo que no significa CDR? CDR no significa cantidad diaria recomendada para que tu cuerpo tenga todos, toda la cantidad de este nutriente para poder cumplir con todas sus funciones biológicas y que tú puedas obtener la salud que debes tener. Eso es lo que no significa. De hecho, la magnitud por encima de la cantidad diaria recomendada oficial puede llegar a ser una magnitud de tres. O sea, una magnitud de tres no es tres veces más. Una magnitud de tres es añadirle tres ceros. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, la vitamina C, te dicen que son 70 o 80 miligramos, esos 80 miligramos es lo mínimo para no morir. De hecho, en los barcos de los marineros antiguos, etcétera, habían miles, o sea, una epidemia grandísima de muertes en los barcos y morían de escorbuto. De escorbuto. El escorbuto es la ausencia absoluta. No tienes nada. ¿Por qué? Porque ellos se iban meses en barco y se llevaban cecina, carne seca, se llevaban alimentos bien a nivel proteico y tal, pero claro, no tenían nada de vitamina C. No habían frutas, verduras, porque en el barco se podrían. Entonces, como no te comas, no sé, el musgo que sale en el mástil de proa, pues no tienes nada de vegetal. Entonces, era muy difícil conseguir la vitamina C. ¿Qué pasa? Que morían de una manera horrorosa porque el escorbuto lo primero que te da es una falta absoluta de energía, decaimiento, de presión y cuando todos esos niveles internos están hechos polvo, tu sistema inmunológico baja al suelo, entonces empieza a degradarse tu cuerpo. ¿Por qué? Porque, como ya hablaremos luego, la vitamina C es la llave fundamental para la generación de colágeno. Sin vitamina C no hay colágeno y si no hay colágeno, tu cuerpo no se puede regenerar y tu cuerpo se va pudriendo. Se te caen las encías, los dientes, la piel se rompe, se te rompen los huesos, las articulaciones, sin colágeno moriríamos. O sea, a tu cuerpo le quitan el colágeno un día todo y te caes muerto instantáneamente. El colágeno es esencial. Es el cemento de una obra, o sea, necesitamos colágeno. Entonces, estos marineros morían de una manera horrorosa. Descubrieron, no sabían por qué, pero descubrieron que dándole chupar un limón mejoraban y si se chupaban medio limón al día ya no morían de escorbuto. Seguían jodidos de salud, pero no morían. Bien, ¿por qué? Porque el limón tenía la suficiente vitamina C como para permitir que no mueras. Pero estaban hechos polvo, muy mal de salud. Exactamente igual que sucede hoy. porque a nivel bioquímico para que tu cuerpo sea capaz de regenerar efectivamente y eficientemente tus órganos, generar el colágeno que necesita para protegerte a nivel cardíaco, que luego hablaremos de ese tema, articulaciones, piel, etcétera, tu cuerpo necesita un mínimo de dos a tres gramos al día. Dos o tres gramos al día de vitamina C. Dos o tres gramos al día significa que si te han dicho que como mucho tomes 100 miligramos de vitamina C, un gramo de vitamina C es 10 veces más que lo que te han recomendado. Tres gramos son 30 veces más. Yo personalmente, yo tomo 36 gramos diarios. ¿36 gramos? Sí. A ver, también tengo... Pero ¿cómo la tomas con suplementación? Tengo un peso, tengo una altura, soy grande, tal, hago mucho deporte, pero sí, yo tomo 36, evidentemente, de la suplementación. Porque, mira, para sacar un gramo de vitamina C de la alimentación... ¿Cuántas naranjas? Pues como unas 40 y tantas naranjas. No hay tiempo. No, no. Ni tiempo, ni estómago, ni papel del baño. No habría, o sea, te vas de diarrea que no veas. Pero es que el gran problema es que esto que sucede con la vitamina C, que si te dicen no, no, puedes conseguir las vitaminas de manera natural, ¿vale? Voy a conseguir vitamina C, un gramito, un absurdo gramo con 40 y tantas naranjas. ¿Vale? Pero es que para el resto de vitaminas sucede lo mismo. Entonces, mira la ingente cantidad de alimentos que tendrías que comer para tener un poco más de lo que te están diciendo. Porque esto que pasa con el CDR de la vitamina C pasa con todas. Absolutamente con todas. Y tenemos todas las vitaminas del grupo B que son absolutamente primordiales y súper importantes para tantas enfermedades. Producen, o sea, la falta de vitaminas, de vitamina B, la falta de yodo, la falta de selenio, la falta de vitamina K, la falta de vitamina D, producen tantas enfermedades, de hecho, son la causa absoluta de las epidemias de obesidad, de las epidemias de cáncer, de las epidemias de Alzheimer, de las epidemias de diabetes, de los problemas tiroideos y, por supuesto, de la gran epidemia que todos conocemos, que es casi innombrable, de lo que yo denomino el corona, bubu, porque es como bubu, qué miedo, qué susto. Bueno, pues simplemente teniendo un buen aporte de vitaminas, hubiera pasado como le ha pasado a cientos y miles de personas. Pasa, te resfrias un poquito y se acabó, porque tu sistema inmunológico está alto y lo primero que consiguen hacer bajando nuestros niveles de vitaminas es bajar nuestro sistema inmunológico. Entonces, cualquier virus que pasa lo coges, para ti, y te cuesta curarte y te tiras un mes constipado, dos meses, se te hace una lesión y tardas en curarte buf, no sé cuánto tiempo, una barbaridad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no se puede regenerar. Lo primero, no se puede proteger. Porque no tiene una barrera defensiva. Y cuando no se puede proteger, lo coge todo. Te lesionas, te infectas, ¿vale? Pero es que luego no se puede recuperar porque no tiene los elementos necesarios para recuperarse. entonces entramos en un entramado en el que, si no tienes lo suficiente para protegerte y no tienes lo suficiente para recuperarte, ¿qué es lo único que puedes hacer? Intentar paliar los síntomas. ¿Cómo? Pues con un medicamento. Claro. Pastillita y... Eso es un parche al fin y al cabo porque no vas a la raíz del problema. Es un parche absoluto. Y de hecho, uff, ahí es... Voy a contarlo con palabras para que no nos ten suelta. El tema, por ejemplo, de los medicamentos y de los antipiréticos, o sea, los medicamentos que bajan la fiebre. Bueno, bajar la fiebre es una de las peores estrategias que se puede seguir si tú quieres poder tener salud. A no ser que la fiebre suba a niveles extra altos, o sea, estamos hablando por encima ya de los 40 grados, tu cuerpo, cuando genera fiebre, genera fiebre por una razón. La razón, resumida, es te infectas, el cuerpo sabe por naturaleza que si se expone a una fuente de calor puede matar a esos virus de hecho hay animales como los hombres que tenemos esa capacidad orgánica de generar fiebre. Hay otros animales como muchísimos tipos de peces, la gran mayoría, etcétera, por ejemplo, que ellos no pueden generar calor interno, no pueden generar fiebre. Cuando ellos se infectan van corriendo y se van, porque ellos lo saben, se van a fuentes, a corrientes de agua calientes y a ponerse lo más posible lo más arriba para estar en contacto con el sol. Se han hecho experimentos cuando esos animales intentan buscar ese calor para generar esa fiebre exógena, o sea, desde fuera en vez de nosotros que la generamos desde dentro, cuando tú impides a esos animales que vayan a esa fuente de calor, el 99% mueren. Porque no pueden generar calor y no pueden deshacerse de esos virus. virus. Entonces, cuando tú tienes una infección y tu cuerpo dice, vale, estoy infectado, no pasa nada, venga, vamos a crear un incendio y nos cargamos a los virus, subo la temperatura. Entonces tú empiezas, uff, como me duele la cabeza, uff, qué calor, uy, no sé qué, venga, me voy a tomar un medicamento, me bajo la fiebre y tal. Tu cuerpo ha subido la fiebre para deshacerse de esos virus. Entonces tú te tomas algo que químicamente te baja la fiebre y entonces tu cuerpo dice, tu cuerpo se queda así y hace no entiendo ¿qué ha pasado? Si yo he subido la fiebre ¿por qué ha bajado? Bueno, no pasa nada, voy a volverla a subir porque necesito quemar y matar a estos virus porque estoy en riesgo. Entonces tu cuerpo lanza lo que se denomina aumenta las citoquinas inflamatorias, o sea, elementos que deben llegar a tu cerebro y le deben decir a tu cerebro oye, genera mucha fiebre por favor y entonces lanza esas citoquinas inflamatorias pero ¿qué pasa? Que los medicamentos que tú has tomado están de barrera en el cerebro no dejan que esas citoquinas inflamatorias lleguen al cerebro entonces tu cuerpo sigue lanzando esas citoquinas inflamatorias para generar fiebre y tu cerebro no genera fiebre porque no le está llegando el mensaje porque el medicamento está en el medio entonces tu cuerpo es capaz de llegar a lanzar más de mil veces la cantidad de citoquinas inflamatorias que debería mandar para generar fiebre y tú sigues sin generarla eso destruye totalmente tu sistema inmunológico y altera totalmente tu sistema hormonal entonces puede ser que tú no hayas tenido fiebre pero vas a tardar días semanas en curarte de algo y tu sistema inmunológico se va a quedar muy tocado y ese es el verdadero problema de la fiebre se puede bajar la fiebre por sistemas mecánicos como por ejemplo el hielo se puede poner baños de agua fría se puede poner cualquier elemento externo pero no bajarla a nivel de medicamentos y cuando la gente dice no es que hay riesgo de tener una enfermedad de que te pase algo en el cerebro eso solo sucede en los niños muy pequeños y es aproximadamente un 0,5% o sea medio niño de cada 100 cuando pasa de 38 puede tener un pequeño riesgo pero medicar a todos los niños y a todos los mayores porque hay medio niño de cada 100 que le puede suceder algo tenemos que enseñar estrategias que aporten salud pero claro comprar hielo no es comprar un medicamento que tienes que estar tomándotelo todos los días y que ya te acostumbras a tomártelo entonces ahí estamos como muy estrategias para tener una buena salud para reconvertir transformar nuestro cuerpo eso es lo que Alex va a hacer con vosotros nosotros desde que hicimos la entrevista con Alex en Valencia y estuvimos hablando con él y le dijimos Alex tenemos que hacer algo crear algo para ayudar a la gente a reciclar su cuerpo a renovarse por dentro a ganar salud a rejuvenecerse y por eso hemos creado junto con Alex un reto que es transforma tu cuerpo en 30 días 30 días para transformar tu cuerpo tenéis toda la información en Alex comunica.com y también en el enlace que os acabo de compartir en el chat solo hay 20 plazas disponibles si entráis ahora accederéis nada más a un precio bueno con una oferta de descuento más que interesante porque no queremos tampoco que el dinero sea una barrera para que realmente podáis disfrutar de un cuerpo saludable es posible con independencia de cómo estéis lo que hayas hecho hasta ahora da igual ahora tú ya puedes hacer el cambio cambiando hábitos siguiendo buenas estrategias de salud vas a transformar tu cuerpo transforma tu cuerpo en 30 días toda la información en Alex comunica punto com también yo recomiendo que veáis a entrevista que hicimos a Alex la veis aquí la tenéis en el canal de Alex comunica la entrevista que le hicimos de transformate en 90 días este es el reto aún mayor en 30 días un mes es la versión express porque también entiendo que estamos en un momento en el que oye mucha gente dice a ver yo es que en los últimos 30 o 60 días he empeorado mucho entre si sumamos eso a llega el verano y no tengo no tengo 90 días para el verano quiero intentar estar bien antes bueno pues no me importa que la gente tenga el objetivo de mejorar su físico porque la única manera de mejorar tu físico es mejorar tu salud así de claro entonces bueno tú quieres físico yo te voy a dar mejora de físico y de salud tú quieres salud yo te voy a dar mejora de salud y de físico claro porque es que lo uno es consustancial con lo otro siempre no lo puedes separar y aquí hay algo muy importante porque ya ya he visto algún comentario ahí en el chat aquí no hay gordofobia en el programa y os lo dice uno que era gordo que yo llegué a pesar 125 kilos que no sabes tú no sabéis la tremenda empatía que tengo yo con aquellos que tenéis sobrepeso porque yo he pasado por ahí esto no es gordofobia se trata de que tengáis salud y desgraciadamente y esto ya no es una cuestión estética cuando alguien tiene sobrepeso el sobrepeso la obesidad es un factor de enfermedad y también de mortalidad por desgraciadamente entonces poneos las pilas porque el cambio es posible y aquí no hay gordofobia lo queremos que estéis sanos y fuertes y lo de tener pues un cuerpo bonito llegar a un peso ideal un peso equilibrado armónico forma parte precisamente de ese equilibrio y armonía que todos buscamos y anhelamos que es tener una salud fuerte y sana y el cuerpo al final pues se va adaptando el metabolismo también se va acelerando porque es lo que dicen tú naces con un metabolismo y te mueres con ese metabolismo falso no es cierto metabolismo yo he tenido metabolismo lentísimo y lo he acelerado hasta qué punto aceleró mi metabolismo es decir se puede acelerar el metabolismo Alex se puede mirar chicos chicas todo lo que os han dicho que no se puede hacer si se puede de hecho hay una gran norma y es mira escucha todo lo que veas en la televisión es mentira todo dúdalo y compruébalo y entonces ya dices ah pues esto es verdad o es mentira pero la mayoría de las cosas que nos dicen son para autolimitarnos y para decir bueno pues ya soy así me voy a aguantar y ya pues voy a seguir así me voy a aceptar a mí mismo y todo eso el acéptate a ti mismo no tiene nada que ver con tu cuerpo tiene que ver con tu interior con cómo eres y tampoco es verdad porque tú puedes cambiar y ser mejor persona y cambiar y tener un mejor cuerpo pero no un mejor cuerpo para ir a la playa un mejor cuerpo porque la obesidad el exceso de grasa es un detonante de todas las enfermedades y empeora absolutamente todas las enfermedades no hay ninguna enfermedad que no empeore o que no estés más receptivo a esta enfermedad por la obesidad todas las enfermedades son más peligrosas si estás obeso y no hay excepción y además te digo más y no quiero ofender a nadie pero tomarlo como es o sea escuchar el mensaje no matéis al mensajero la obesidad reduce incluso aparte que reduce el metabolismo reduce la inmunidad lo reduce todo los factores que llevan a la obesidad que normalmente son la mala alimentación muy poquísimas veces un problema hormonal de nacimiento como dicen estos factores que producen la obesidad son los factores que reducen el coeficiente intelectual lo cual quiere decir que una persona obesa por desgracia su coeficiente intelectual ha bajado por culpa de los factores que le han llevado a la obesidad por ejemplo el consumo de azúcar está absolutamente demostrado que disminuye el coeficiente intelectual en niños y en adultos que embota el cerebro claro y es por una serie de elementos también que bueno es un poquito complicado pero al fin y al cabo lo que está haciendo ese azúcar y esos alimentos que te llevan a la obesidad es desequilibrar tu intestino entonces digamos que en el intestino tenemos dos tipos de bichitos los bichitos buenos y los malos entonces a los buenos hay que darles de comer porque te ayudan y a los malos no hay que darles de comer ¿qué es lo que les gusta comer a los malos? azúcar procesado refinado todas esas basuras cuando tú les das esas basuras tus bichitos malos empiezan a comer y se empiezan a hacer más grandes más fuertes y generan más cantidad de población entonces es como que oh la fiesta del azúcar y empiezan todos los bichitos ahí fiesta fiesta y empiezan a montar el festival del azúcar y ¿qué pasa? pues que en una fiesta orgía grecorromana todos los bichitos y empiezan a repoblar y aumentar su número bueno cuando aumentan su número en esas cantidades tan grandes esos bichitos son los que por lo que se denomina el eje intestino-cerebro se comunican con el cerebro y le dicen a tu cerebro oye danos más de lo que nos gusta entonces tú tienes más necesidad de comer dulces de comer alimentos no saludables los comes se los das y ellos vuelven a crecer en cantidad en fuerza en población son cada vez más bien esos que son cada vez más son los que te dicen que tienes que comer ese tipo de alimentos basura pero como son tantos y todo bicho todo animal genera residuos esos residuos que producen toda esta población de malos bichitos de fauna de lo que se llama flora intestinal yo no le llamo flora porque visto en microscopio en ningún momento parece una flor son animales son animalitos por lo tanto yo les llamo fauna intestinal esa fauna intestinal negativa generan residuos esos residuos tienen la capacidad de por el intestino de ese cerebro tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica o sea una barrera que separa lo que no tiene que entrar en el cerebro del cerebro es como una capa bien si esa capa son capaces de atravesar esa capa significa que son capaces de llegar a tu cerebro y esos residuos cuando nosotros cuando yo por ejemplo digo ¿y dónde he dejado las llaves? mi cerebro busca la respuesta el cerebro funciona de manera electromagnética funciona con impulsos electromagnéticos de una neurona a otra pasa la información entonces yo la información es un ejemplo pero imagínate que la tengo aquí la información y tiene que pasar hasta aquí pues pasa por las neuronas va pasando los impulsos electromagnéticos bueno estos residuos tienen la capacidad de interponerse entre la información que va de una neurona a otra interponerse en el impulso electromagnético en el mensaje y eso es lo que se denomina y todos sabéis lo que es niebla mental niebla mental esa bruma mental ese embotamiento embotamiento ese uy no me acuerdo de las cosas o sea jo cada vez que despistado soy no me acuerdo nunca de dónde he dejado el coche que despistado soy no sé qué uy estoy intentando cortarme esto y no me acuerdo qué hice ayer dónde comí ayer estoy leyendo una página de un libro y llego al final y digo no me he enterado no me he enterado tengo que volver a empezar tus neuronas no se están conectando bien entre ellas eso significa que estás teniendo residuos de esa flora fauna intestinal negativa y no pueden comunicarse y todo eso lo ha producido la comida basura una de tantísimas cosas todo esto todo esto y más vais a aprender en este reto que hemos lanzado junto con Alex transforma tu cuerpo en 30 días toda la información en alexcomunica.com cuando lo haremos el 3 de junio un evento que haremos en directo podréis seguirlo online solo 20 plazas disponibles luego también el curso quedará grabado un vídeo para que lo podáis ver en diferido que es importante que lo digamos esto precio además con descuento oferta si entráis hoy y reserváis vuestra plaza solo 20 plazas disponibles para el 3 de junio Alex gracias por haber venido hasta aquí como sea un placer muchísimas gracias a vosotros y ahora por favor implementar todo lo que hemos hablado hoy que aún faltan muchas cosas pero eso lo veremos en el taller gracias Alex